Reportes del curso Recuerde que una vez finalizado el proceso de haber evaluado los vicios de evaluación de haber aplicado las novedades recuerde que deberá descargar los reportes correspondientes para la finalización del proceso Vamos a empezar a SOFIA Plus con el usuario y la contraseña asignada Seleccione el rol instructor De clic en el paquete funcional Ejecución de la formación De clic en la actividad administrativa para empezar ruta de aprendizaje Ahora seleccionaremos la actividad correspondiente a reportes Aquí podrá descargar el tipo de reporte que necesite del proceso formativo Para nuestro cierre vamos a seleccionar Reporte de juicios de evaluación Seleccionaremos la ficha correspondiente Y damos clic en generar reporte El sistema le entregará un reporte en formato Excel el cual usted debe guardar en su equipo Recuerde que este es uno de los reportes que usted debe tener presente para el cierre del curso Tiene otros reportes adicionales que los debe obtener a través del LMS correspondiente como son las estadísticas del curso y copia del libro de calificaciones De esta manera se obtienen los reportes desde Sofía Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!